En el avance de las actividades productivas y en desarrollo al pueblo en la agricultura urbana, el protector de Lara, el comandante Luis Reyes Reyes, junto a habitantes Unidades Bolívar Chávez y Círculos de Lucha Popular, activaron los huertos colectivos en el sector La Apostoleña de la parroquia Juan de Villegas, con la siembra de rubros como maíz, cebollín, calabacín, lechuga y berenjena. Bueno, esta es una de las actividades más enmarcadas dentro del plan de los 100 días de siembra de la agricultura urbana, impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de la contribución que cada uno de los ciudadanos le estamos dando a la economía productiva. Esta es una forma de generar rubros que puedan ser utilizados para el consumo de la persona, el consumo familiar, puede ser para el consumo comunitario, puede ser por un consumo mucho más amplio, de acuerdo a la cantidad de productos que se estén cultivando, se estén cosechando. Este es un plan que contempla 13 rubros esenciales, entre los cuales están acelga, cilantro, cebollín, vainita, berenjena, calabacín, ají dulce. La gente puede inscribirse y registrarse como agrourbano a través de los infocentros que hay en los nueve municipios del estado, también en la página web del Ministerio de Agricultura Urbana que es www.minpau.com, ahí la gente puede entrar a la página e inscribirse. Tiene la facilidad de poder obtener las semillas, implementos de trabajo a través de su inscripción como agrourbano. Haciendo lo que otros no hacen, el diputado Luis Jonás Reyes recorrió el pueblo de Río Claro, parroquia Juárez de Iribarren, donde escuchó a sus habitantes. Reunido a escuchar las necesidades del pueblo, compartió un almuerzo hecho con lo cosechado por agricultores de la zona y visitó al recién inaugurado Pedemercal, el cual abastece con productos a precios justos de manera permanente. El diputado está hoy haciéndonos una visita para ver cómo está funcionando, qué hace falta, qué se necesita, qué es lo que el pueblo plantea de acuerdo a la atención, qué requiere. ¿Estamos viendo los principales productos? ¿A qué precio? Bueno, aquí se vende al precio justo. De verdad que es un logro bastante satisfactorio para la comunidad, ya que aquí se encuentran los productos que en la calle normalmente no se consiguen. Contamos con los productos de higiene personal, lo que es el champú, el jabón de baño, el jabón en polvo, el jabón panela, que cuesta para conseguirlo en la calle, en los otros abastos y en un precio justo, totalmente equitativo para que todo el mundo pueda llevar su producto también. Tenemos los alimentos de primera necesidad, lo que es la harina, la leche, la azúcar, el arroz, la caraota, la pasta. Bueno, muy contenta por la visita del diputado Luis Jonás, que ha venido hoy a hacer una inspección aquí en el mercado. Debemos también recalcar que el diputado ha sido uno de los que nos ha garantizado en esta guerra económica mucho apoyo en cuanto a los operativos comunales. Bueno, estamos contentos porque ha venido a ver cómo están las condiciones, si se ha atendido al público como se debe, si de verdad hay abastecimiento, que eso es lo importante, que esté un diputado que esté pendiente lo que necesita el pueblo.